hola a todos estamos en un vídeo del fórmula 1 2017 con este penúltima carrera de la temporada y de la serie estamos en este gran primer así después del campeonato de haber conseguido el campeonato vamos a la carrera hoy por primera vez nos han puesto un duelo contra uno de los que verdaderamente podemos perder contra sebastian betel vamos a ir directamente de la carrera la cual y una puñetera locura os hará lo explico un momento ahora lo vais a ver bueno después de la apasionante sesión clasificatoria de ayer veamos cómo ha quedado la parrilla de salida la vuelta perfecta que ayer se marcó kimmy raikkonen le ha valido el puesto de pole y valter y botas completa la primera fila en el resto de la parrilla vemos verstappen pérez un mclaren y riquiardo hamilton alonso sainz y romain grosjean o con kiviat nico hulkenberg y stroll magnus en betel jolyon palmer y pascal berlein erickson y felipe masa completa la parrilla y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista gracias a lo de jorge bueno lo que lo he dicho vale salimos con estos vale la cual irá que uno fue en seco muy fácil acudos empezó en seco y acabó mojado y fue una cosa muy lógica porque ellos que había hizo tercero en esa cual es en esa q con el mismo neumático que yo y yo luego es que no lo entiendo o sea no había muchos que no podía ir más rápido me metí décimo no sé ni cómo no sé ni cómo me metí décimo pero consigo meterme décimo ya veis luego en lluvia pues hicimos lo que pudimos hacer así que bueno a ver vamos a ver con esta estrategia yo creo que sí luego podemos cambiarla así que bueno lo que sí vamos a hacer es meter un poco de combustible que no es lo fácil que es aquí ahorrar combustible vamos a tener entre 35 y vamos a la carrera vamos a la carrera que va a estar muy muy interesante salimos ah no perdón salimos quinto es perdón con la sanción de alguien que no sé quién será vamos a la carrera buena salida muy buena salida voy a cerrar bien cerrada puerta a riquiardo a mí todo nos pasa pasamos a pérez no vamos con ver esta vez vamos por fuera para esta vez esta vez madre me salió cuatro pueblos pero no adelantamos a verstappen madre mía como me patina el coche por delante vuelo entre y mi botas que mantiene la posición con botas vamos vamos bien de montó última carrera última carrera mundial perdón y salimos terceros de circuitos no es meteros se me daba bastante bien este segundo sector pero aquí la máquina tira muchísimo pero tira muchísimo sobre todo la recta avanza muchísimo la recta y ahí es el gran punto de adelantamiento y hay problemas que ya en un escaso y eso que tengo velocidad punta y o sea hola hola tutu vaya patinaje artístico y prueba con verstappen lo bueno es que también verstappen que tenemos que tenemos detrás no tiene tanta velocidad punta por cierto el hábito que sería por detrás nuestra vale y se quedó fuera en todos o sea no entró en cutre directamente el chaval o sea una cosa muy interesante el abrigo habito bandera maría en pista alguien se ha salido alguien ha apretado con una venta vamos a ver que ha sido porque algo interesante tiene que haber pasado por ahí a ver alguna pasada de frenada de las gordas adiós 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 ya está alonso liándola como con madre mía fernando pero bueno fernando o sea señor o sea la que ha liado fernando la habéis visto no no la han puesto ni advertencia bien bien septicar pues empezamos bien la carrera septicar una cosa porque puedo arrogar la gasolina muchísima gasolina y voy a tener la opción de adelantar a botas en la relanzada si estuviésemos más tarde entrarían voces pero es que es muy pronto una vuelta muy pronto así que bueno nos vemos ahora cuando se relance el científico vale porque para estar aquí detrás de todo llegar a llegar a lo que es más momento vamos a la carrera que se va al safety se va al safety car ya está ya está relanzando vamos pasamos ya botas increíble avallantamiento a botas vamos Kimi que pasamos a Kimi en la relanzada me tiro la primera curva frena el coche no toca a Kimi nos toca a Kimi pero pasamos a Kimi increíble increíble que relanzada gracias Fernando trabajo en equipo nos colocamos primeros vaya relanzada que hemos hecho señores con el pedazo rebufo que me ha dado valder y botas y luego he podido coger el rebufo de Kimi ray con él nos colocamos primero es increíble esto es increíble me acabo de salir de la pista también acabo de salir por ahí vamos a concentrarnos porque no somos grandes favoritos para llevar no tenemos tanto ritmo como el rompio en méxico así que va a estar un poquito concentrado porque aquí el problema es que la recta de atrás de meta es larguísima y me puedan dar más me pueden hacer muchísimo daño has marcado la vuelta rápida de la carrera vuelta rápida sigue así bueno normal si es que ha hecho una relanzada perfecta o sea mejor imposible ahora ya me la van a quitar la vuelta rápida pero bueno que me quiten lo bailado que me quiten lo bailado increíble esto me va a servir esas dos vueltas bueno dos tres vueltas hemos estado sin el safety lentos me ha venido perfecto para conseguir ahorrar el combustible que necesitaba ahorrar y aparte para ahorrar un poquito de neumático y eso me va a venir bien para una sencilla razón que es meterle una vuelta menos a este neumático darle una vuelta más para una vuelta más tarde y en la siguiente parada creo que paramos en la 10 y luego la 22 para que cuida cuida con botas cuida con botas que viene como salvaje botas lo intenta pero nada nada puede si se pega tanto no es de empleo y se repito pues casi prefiero que lo coja también que me interese porque así se puede se pega con botas también pero cuidado que vuelva a volver botas se va a volver botas viene botas viene botas vamos a intentar cerrarlo un poquito el cerro bien a botas bueno bueno que cierro bien que me salió de pista porque es una zona demasiado pronto pero bueno ya viene en hamilton cuarto otro que se van a ir a la fiesta ahora viene el problema ahora sí que va a venir el problema madre mía que lagazo me ha metido justo en la frenada como odio que me meten los lagazos justo en las frenadas mancho pero que cuando gira las frenadas lo que vota ya lo tengo pegado buena buena cuidado 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 con kim y con kim y van a hacer el alchanguis madre mía que mantenida hemos hecho a ver quién viene ahora por detrás y mi vota ray con el pero mi vota ray con el kim y vota es hamilton madre mía los dos pegados vienen vota no va a poder ni kim y tampoco aunque ya me ha tocado kim y por eso me ha ido largo madre mía que duelo que duelo señores ya estamos en la vuelta 8 y ni me había fijado que estamos en la vuelta 8 quedan dos vueltas para parar en bolsas 1 2 o 3 porque aquí aquí se me está pasando el circuito rapidísimo y vuelta 10 voy a parar en la vuelta 11 y luego la 22 vamos a ver otra mantenida voy a sacar todo esto hasta la parada al menos y luego ya haremos un pequeño corte pero cuidado que va a volver y misma aquí mi chaval encima aquí mi porque tiene demasiada velocidad punta y me intentaba por el exterior lo intenta por el exterior pero no se va a poder nos tocamos con crimen y se más algo muy rápido bien bien salió por fin es salió rápido la primera curva para la segunda zona de res aquí si que no puede pasar botas de nuevo segundo jam y mi tercero jam y cuarto qué grande madre mía que carita más loca de momento como estamos disfrutando como enanos de quitando la presión de quitarnos la presión de ser campeones ya del mundo hay que disfrutar la temporada que viene seguramente en el nuevo juego cambiaremos de equipo no quiero el maldare ni en pintura y vamos a ver por qué ahora volver va a volver botas kim y hamilton un poquillo lejos madre mía como está ya estaba botas pegado pero bueno botas o sea no botas cuidado botas se va a bolsas botas se va a bolsas voy a tener que meter voy a entrar en bolsas voy a entrar en bolsas a ver también donde sale botas porque esa es otra botas está saliendo ya no podremos con esta mezcla de combustible durante mucho tiempo mandara maría en pista aún alguien ha petado alguien ha petado virtual gracias virtual chaval riquiardo fuera el coche de seguridad virtual está desplegado gracias gracias virtual más despacio más despacio joder jorge cállate en calla coño en serio que pesado no voy a vos ese me voy a ir a bolsas calla jorge entramos es en esta vuelta ahora sí que le voy a acelerar a tope voy a poner pobre ya ahí está perfecto entramos en bosses vamos a ver vamos a poner otra vez super entramos con verstappen botas viene en el culo de atrás vamos equipo que tenemos que hacer una buena parada también para betel verstappen berlain por aquí tiene que venir ya valder y botas botas viene por ahí decimos segundo ostras paralelos uno tras otro madre mía que duelo donde está valder y botas madre mía salimos por delante hemos mantenido la posición con valder y botas increíble de milagro gracias al virtual ya toca una cosa hay que intentar volar si es que se puede claro con este neumático nuevo porque en teoría tiene que parar en teoría tendría que parar en breve raikkonen y hamilton ya no están parando ahora mismo están parando ahora mismo kim y hamilton vamos vamos cochecito que viene botas viene botas de nuevo quien si no traes botas que no te dejo pasar señor valder y si intenta meter por el interior no puede no puedo mirar la pantalla hamilton pasamos a hamilton pasamos a hamilton ya raikkonen grande 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 hemos mantenido la posición erickson va a tercero increíble cuidado con valder y botas especialmente por el interior no va a poder ver aquí madre mía que cerrada he hecho yo también de la curva madre mía que carrera loca que carrera loca por favor esto es increíble la carrera tan loca que estamos viviendo erickson que tiene que parar en la siguiente vuelta la mala suerte es que tampoco estoy a menos de un segundo de erickson porque no me va a dar trs por eso la mala suerte bueno ya viene hamilton bueno lo bueno también es que viene erickson también ahí bien bien daos leches entre vosotros que erickson va largo y eso me viene bien por una sencilla razón de que en esta vuelta me lo voy a quitar y voy a meter un poquito de distancia mira mira que me ha dado de rs no sé si nada eh esperar, 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 esperar aquí ha pasado algo eh ¿dónde está botas? ¿a que se la carga hamilton? madre mía botas pero que has hecho botas menuda cagada de botas menuda cagada ha pisado lo vais a ver vale ha pisado toda la hierba y ahí no la frenó el coche madre mía cagadón de botas que puedo haber perdido la carrera por eso viene hamilton pero nada no puede hamilton me da un miedo cada vez que veo el coche por la izquierda ante una curva increíblemente vamos a por erickson ahora sí que ya me voy a tirar en esta zona pero lo voy a decir aquí he sido rapidísimo adiós erickson por delante está fernando buena buena estrategia de alonso con el blando espero que si ya pusiese es medio ahora alonso ya sería la leche bueno vamos a hacer un pequeño corte vale porque aquí ya seguramente ya ahora lo bueno se me va a separar un poquito hamilton pero en un par de vueltas hamilton para estar de pegar mi culo así que ahora no lo uso volvemos un momento aquí a la carrera vale es que no ha pasado nada interesante vale ahora vamos a seguir haciendo un pequeño corte pero este es alonso vale segundo yo tercero hamilton raikkonen botas vale atención lo que acaba de pasar trabajo en equipo me ha dejado pasar y les ha pegado una encerrona que me va a hacerlo de erizo o sea increíble bueno vamos a hacer de nuevo el pequeño corte vale porque aquí ya les digo que vamos en la vuelta no sé ni en qué vuelta vamos vuelta 16 vale ahora en un par de vueltas sobre la 20 volveremos así que ahora nos vemos otra vez vamos a la carrera de la vuelta 21 de las 3 de las 36 que hay estamos a puntito en la vuelta siguiente aparente parar en bosses había el lío aquí raikkonen se ha salido de pista de botas pero que se ha pasado hamilton pero que ha metido no es el mismo intento a pérez para en bosses y botas también bueno bueno pues espérate vamos a hacer lo mismo que antes para entrar en bosses tu mensaje no me ha llegado puedes repetirlo de acuerdo te recibimos en esta vuelta vamos a ir para vos se sabe que van a parar perecí perecí para perecí valder y botas y voy a intentar que no me hagan el undercap voy a intentar eso que luego se consiga es otra cosa vamos a ver vamos a ver pero me está costando muchísimo sobre todo no es mantenerles y no mantener es fácil la cuestión es que no entiendo cómo tienen tanta velocidad punta en la recta o sea vamos para vos vamos para vos es así habéis hecho una buena vuelta al menos y podemos mantener la posición con estos dos ahí estamos no me jodas es que esto es nos ha pasado hamilton ya segurísimo yo creo gracias no sé esta vez así que hemos sido rápido pero sea por ahí vienen tiene que venir ya esos dos que vienen por ahí creo que son grosjean va hasta el final de la carrera cuidado que grosjean va hasta el final de carrera creo que me voy a librar de todo el grupo creo que me voy a librar que suerte estamos teniendo por favor grosjean nos ha puesto medio pero ella tiene detrás el cuidado también con pérez que también va hasta el final cuidado 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 tengo normal vale tengo normal vale voy a preguntar una cosa este hombre 6 segundos pero ya me compañero compañero mira los principales competidores en esta carrera son me alegro o sea rodó ferrari no lo contaron que me estaba luchando el mundial pues cuidado porque grosjean va hasta el final de carrera y alguien tiene que parar lo que no sé es alonso yo creo que es el que va por detrás o sea va por detrás fernando pero no si va a hacer una buena carrera alonso que va a sacar bastantes puntos pero lo digo cuidado con la estrategia de grosjean que a una parada el chaval se puede haber marcado una jugada perfecta cuidado que se ha podido marcar una jugada perfecta de poner plantos y medio de que yo también había pensado pero vamos a ver el 4,6 estamos quitando tiempo ahora que me tengo que defender de pérez sobre todo en esta recta porque anda que el force india corre poco y aprendió a hacer eso ahí viene pérez que se tira como salvaje pero nada pérez aquí no vas a poder machote ahí no vas a poder ya hacemos terceros falta el que va por delante grosjean que es el segundo sector y a saber quién es ese porque no tengo ni idea de quién es ese vale bien 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 una vuelta más una vuelta más de sufrimiento pero vamos al lío si no estamos acercando bastante a román grosjean pero el problema viene por detrás que viene perez botas hamilton y creo que el otro es bestape hola hola tú qué cagada acabo de hacer bueno bueno perez adiós perez hoy la chaval betel sale segundo madre mía betel por pegarme yo con perez va a ganar betel la carrera increíble mira al no sé si se ha ido al carrero perez no se ha ido al carrero de milagro va a betel va a ganar la carrera yo pensaba no ganarla porque me parecía imposible pero la verdad es que vete ha hecho saliendo decimos séptimo el chaval o sea una penalización va a ganar la carrera también gracias a mí porque he contribuido yo a ir tan lento pues ya veis el anterior duelo grosjean va primero y vete que es el nuevo duelo va segundo te voy a asumir una de una cagada mía pero bueno es lo que toca es lo que toca madre mía betel ya está pegado grosjean ahora viene botas a tocar las narices al menos voy a intentar ser segundo por favor quiero ser segundo a ver si botas me dejaré un poquito en paz y puedo marcar un poco de ritmo a ver si tengo segundo a betel también es bueno sobre todo es bueno por la sencilla razón de que me acerco a grosjean se nota que cuando no me tocan las narices soy rápido muy rápido me viene bien es que lo digo me viene genial ahí hasta grosjean pasa vete pasa grosjean digo si le mantiene esta vuelta madre mía david van a venir como aviones vale dos segundos y medio dos segundos román grosjean si román y grosjean es bueno no sé si es grosjean o como la dices es no me suena otro nombre pero bueno tengo que apretar tengo que apretar ahora porque ahora es el momento de intentar cazar a grosjean y que haga otro trabajo de equipo segundo y medio problemas por detrás que viene botas otra vez vuelvo a hacer lo mismo de siempre encierro y viene pérez con un misil para pasar a botas a mí pérez y que me pasa el machote ya te he demostrado antes que si quiero te vas al carrer pere de nuevo cuarto y ese sí que es un problema que perece a cuarto porque mira cómo corre el force india por favor como corre el force india a veces nos acercamos a grosjean eh así que estoy bastante pegado ya sé yo encima lo noto mucho porque en este segundo sector soy rapidísimo aunque luego en tiempos no se note pero aquí sí que estoy pegado creo que encima puede incluso que me de drs que sería grandioso si me va a dar drs vale gracias voy a poder defender con drs de bros de checo perez pero aún así aún así con drs fijaos la velocidad punta que tiene el mamonazo de y eso y con drs no soy capaz de acercarme a grosjean que es lo peor de todo fijaos 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 chavales o sea es increíble como correr el force india macho como correr force india que mal hecho esa zona bueno bueno siete vueltas quedó bonito duro hasta el final cazamos ya grosjean me podía haber tirado ahí tranquilamente pero es que no quiero tirarme porque quiero una cosa quiero drs quiero drs señores por eso no me tirado antes en esa curva porque me hubiese tirado tenía muchísimo agujero ahora ahora sí que sí voy a dejar pasar a perez por dentro ahí está pasamos a grosjean no sé si me da le voy a dar yo drs ahora sí le voy a dar drs al menos se va a poder defender de perez y espero que mantenga la posición con perez que cagada otra vez macho si se la mantiene bien gracias y bueno pues ya está casi porque vota se está pegando ahora con perez en una carrera ha pasado de todo os estoy enseñando casi toda la carrera directamente porque es que está emocionantísimo o sea yo que soy un poco más lento que ellos pero me estoy aprovechando de la gente primero de erison luego madre mía es que algunas cagadas cojonudas macho luego de fernando y ahora de grosjean bandera maría en pista y abandona betel abandona betel algo de información sobre betel parece que la cosa no tiene solución para retirar el coche increíble pasamos a sebastián betel frena 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 loca frena loca frena loca a la fiesta no normal pasamos a sebastián betel señores increíble increíble me voy largo aquí no sé ni que por qué vámonos vamos a hacer un pequeño corte a ver si cazamos al septicar porque me da a mí que se va a liar una en la relanzada brutal nos vemos en un momentín se va al septic se va al septicar eh señores y a ver grosjean la venido dios a ver porque quedan dos vueltas para el final eh para conseguir un podio para grosjean vamos vamos al lío volvemos al lío vamos ahí que hemos pillado un poquito a palter y botas por cierto han abandonado seguro que han expulsado a dos eh porque me acabo de dar cuenta que quedamos solo 16 vamos bien ahí va bien enriquecida a tope estas dos vueltas para que no me pille botas si me pille que no no pueda porque el matrimonio tengo un poco desgastado pero vamos bien y el final de carrera increíble madre mía grosjean pero ya le había venido genial el septicar el abandono de betel pero parece ser que lo han matado y pereza de la pereza también la venía mal la carrera tiene que tener unos reglajes aquí de velocidad punta escandalosos vamos a empezar la última vuelta valder y botas por detrás un poquito alejado ahora pero se va a acercar bastante no puede no puede botas ahora mismo no puede botas no puede botas no se puede acercar botas ahora que no tienen de res y ahora claro claro es más fácil para mí defenderme bueno bueno pues si encima no tienen de res botas si no comete un error gravísimo botas no va a poder pasarnos y nos vamos a llevar esta carrera puede pasarla pasar la séptima victoria de la temporada una temporada una temporada brutal que estamos haciendo betel ha reventado cuando iba primero a falta de seis vueltas o sea a falta de cuatro no sé cuántas grande sebastián bueno una carrera loquísima o sea loquísima ahí está entrando en la última recta a puntito de saborear la victoria botas pegado botas pegado victoria igualmente victoria botas como se notaba lo del DRS vamos una nueva victoria para añadir a este palmarés de este chaval bueno vamos a levantar antes de nada vale antes de saber de los resultados es que ya sé lo que ha pasado y me lo imaginaba salía el saticar eh justo ha reventado betel la vuelta que nos hemos puesto ya primeros atención eh este es hulkenberg adiós al delantero que se quiere llevar el saticar a su casa vale lo pasa viene fernando y detrás por detrás viene manusen eh a tomar por culo fernando a tomar por culo manusen espera espera tira para atrás a tomar por culo manusen también y palmer que venía se ha librado no sé ni cómo se ha librado como os quedáis mi compañero que tengo bueno y la victoria de hemos ganado vale nada por la 44 milésimas luego pérez hamilton grosjean raikon en bestappen kivyaz masa hulkenberg me parece raro que a hulkenberg no le han puesto un DRAFT THRU o algo así por por la hostia que le ha dado a esta ah si le han metido no stop on go ah no así a palmer ah un aviso por chocarse contra el coche de seguridad vale y luego ya Sainz Stroll comp Berlain Berlain Palmer Erickson Erickson y luego Manusen Alonso Betel y Ricciardo en el mundial pues ya no hace falta descargarlo pero más líderes aún 82 puntos a Betel tres carreras ya y 90 a hamilton o sea a raikon Alonso ha perdido posición con masa y en constructores pues seguimos ahí bastante lejos pero 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 menuda menuda locura así que bueno vamos voy a hacer una cosa voy a grabar una cosilla antes y ahora nos vemos vamos para adelante bueno vamos para adelante y ya solo queda una carrera es solo queda una carrera después de esta mientras esto pasa voy a comentar en la descripción nos deja en la descripción del vídeo os he dejado una encuesta no sé si podré dejarla en la en la barra de comentarios para ver quién hacemos la temporada que viene que si seguimos con David o creamos a un nuevo personaje que estaría entre Kobayashi o el rey de los abandonos Pastor Maldonado vosotros decidís así que bueno votar y lo que se decida se hará en la siguiente temporada bueno Zerba Dayan vamos a correr a Zerba Dayan bueno pues lo vamos a ir dejando por aquí vale o sea en el siguiente gran premio de Abu Dhabi voy a intentar a ver si me quieren me quieren mejorar la última pieza de motor que puedo mejorar esta así que la vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado nos vemos en el último gran premio de este año 2017 con la fórmula 2017 hasta luego